Hola a todos, soy DMM y aquí volvemos a la carga con Timberborn Acordaros que en el anterior capítulo habíamos tenido una hambruna Entonces vamos un poquito mal en ese aspecto Y yo estoy con una congestión y un resfriado que te cagas Así que también estoy mal No, lo siguiente, estoy igual que los castores, ¿vale? Pues nada, este capítulo va a ser un poquito Un poquito lento quizá Lo que tenemos que ir haciendo es que vayan avanzando Los castores, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo, no tenemos ningún laborer Pero sí que tenemos comida Entonces, pues, cuando acaben esto Vale, ¿por qué dónde los tenemos? A ver, tenemos cinco, dos, dos Y uno investigando, ¿no? Sí, vale Vale, tenemos estos cinco, o sea Haciendo comida y uno investigando hasta que acaben las patatas Esa es la idea Luego tenemos dos niños que en el momento que salgan Pues bueno, se podrán hacer otras cosillas Y no vamos a hacer mucho más O sea, es darle velocidad a tope Y que saquen la chicha También os tengo que decir que nos ha pasado esto Y no volverá a pasar, ¿eh? Más O sea Ya lo que nos ha pasado no va a volver a ocurrir A ver ¿Qué más podemos mirar? A ver, déjame ver Es que ha sido una gran putada, ¿eh? Aquí sería para hacer plans Podríamos hacer plans El Grinchmill era para hacer la harina Esto para hacer Gears Que aún tenemos Nada, esto sería el Paper Michael Mira, ya tenemos parado otro niño No vamos nada mal, ¿eh? Ahora Falta que esto pues vaya creciendo más rápido Teníamos veintipico Castores Y al final nos hemos quedado con cinco Realmente que trabajan Veintipico currantes, ¿eh? Me refería Y nada Acordaros que fue por nada Por milésimas de segundo Un día quizá O medio día Se nos empezaron a morir Y al final se murieron todos Menos eso Menos cinco Creo que fueron cuatro Y nació un bebé O ya directamente cinco fueron los que se salvaron Como os digo Ahora realmente pues es Es cuestión de aguantar un poquito Ir haciendo ciencia A la par Vale, para que no nos quedemos por detrás Vale, este es interesante Vale, estos mecánicos Representa Estas cosas exactamente De cien por cien No sé para qué son Aquí están los monumentos Que son una auténtica locura ¿Esto qué es? Lido Ah, vale Para fitness Perdón Vale, que habéis quedado las patatas Vale, las patatas ya están ¿Eh? Vale, tenemos carrots Venga, pues ahora que acaben las patatas Que serán el próximo día No sé cómo van los niños Día 57 ya, ¿eh? Llevamos casi 60 días O sea, casi dos meses ya Con los castores Vale, ahora me acabo de añadir esto Ya se pone a recogerlas Vale, le decimos a este que se pare de aquí Y se venga para aquí Vale, que las cocine Vale, en algún momento Pues No Perdón Que la lío Los que estén maduros, solo Ahí va a haber muchísimo curro, ¿eh? Vale, a ver si crecen los renacuajos estos De momento con la comida que tenemos Yo creo que ya hay más que de sobras, ¿eh? No hace falta hacer muchas más Lo bueno es que tenemos el almacén justo aquí O sea, que rápido Pam, 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 pam Vale, lo tenemos casi todo hecho Nos faltaría el water pump Bueno, podríamos poner por aquí Y por ejemplo, para que no tengan que venir hasta aquí Sería una opción Vale, ya ha nacido un niño ¿Y dónde se ha metido el niño? Aquí Esto no me interesa Ahora mismo no me interesa Vale, me interesa mucho más eso Que se ponga a cortar lo que está haciendo Vaya que es cortar árboles Y este cuando acabe las patatas Pues bueno Pues también que se ponga a cortar árboles Yo creo que ahora es lo más importante para mí O hacer planks Sí, yo creo que será lo mejor, ¿eh? Que se ponga a hacer planks Cuando acabe con las patatas Venga, ya vamos a ser 10, ¿eh? Ya vuelve esto poco a poco a aumentar A ver si los niños van creciendo Nos van ayudando un poquito Vale, ya tenemos unas cuantas patatas, ¿eh? 180 patatas Es que parece que no Pero se sacan bastantes Vale, nos quedan 13 Mientras vamos consiguiendo más locks Para ahora cuando nos dediquemos a los planks Vale, ese está full Vale, este está vacío O sea, que aún nos cabría aquí bastante Vale, quedan tres patatas Vamos a quitar este de aquí Lo vamos a poner aquí Vale, tendría que haber uno vacío Son dos que están corriendo aquí Dos que están corriendo aquí Vale, sí, sí Hay uno vacío Vale, cinco en proceso Venga, empezamos a sacar planks Vale, vuelve a estar a tope este Tenemos bastante capacidad Esto casi casi que lo podríamos dejar A puntito de caramelo Por lo que veo Por lo que veo no se pone malo Diría Vale, tenemos dos Tenemos dos Ahora mismo Dos, 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 dos Vale, esto era el de los years Esto era el de esto Bueno, que vayan cortando Mientras un poquito árboles No, 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 no No, 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 no Vale, vamos a cortar este árbol No, hombre, no Vale, que me corten ese árbol Vale, vamos a poner eso así Vamos a poner aquí a currar a uno Vale, que vaya haciendo papel Vale, vuelven a salir las zanahorias Vale, vamos muy bien, eh Esto ya empieza a coger más forma Tenemos dos empleados Tenemos tres por salir Esto está a tope Vale 67% Luego me gustaría tirarle por aquí ¿Esto qué era? Vale, esto era para hacer pan Vale, a que salga otro niño Cogeremos y cambiaremos un poquito todo ¿Aquí qué sacamos? Vale, dos de papel de un log Vale, y luego está la opción Que era esta Vale, aquí le edito Otro Que vaya trabajando Y vayan haciendo ciencia Bien, bien, bien Otro bebé Otro bebé Esto ya va viento en popa, eh Venga, a ver si van creciendo un poquito Lo que es la población Esa almacena está a tope Pero bueno, tenemos por suerte Tres almacenes aún por llenar Tenemos algo de papel Tenemos planks Tenemos log Venga, vamos un poquito sobrados En ese aspecto A ver, esto por ejemplo Que gastaría Vale, 20 planks O sea, que sí Vale, así está También Vale, estamos haciendo ciencia Estamos haciendo esto Estamos haciendo papel Eso aún no puede funcionar Los Yards no me interesan Ahora mismo Sí, porque ya casi nada más Usas Yards, ¿no? Estos El Water Tank Vale Vale Lo que debe estar a punto de acabar Son las patatas Sí Las patatas yo creo que acaban ya Corte esos árboles Necesito que empiecen Ya a crecer Empiezan a crecer ya De esos cinco Esto ya casi está Venga, vamos a poner aquí Voy a currar otro más Voy a parar esto Y voy a poner esto Hay alguno que está a punto de morirse Vale Vale, como va esto 63% Esto no sé si me lo mantienen Hay por ahí uno con 70 ¿Sabes el año? 70 años ya, el pobre Madre mía Qué barbaridad Mira, 71 Ah no, 71 days Vale, vale, vale Pensaba que eran años No Pues a ver Debería ser de los primeros Porque si es día 69 Y el pago tiene 71 días No me cuadra mucho Pero bueno Vale, seguimos haciendo patatas Tenemos un montonazo Pero un montonazo de patatas La verdad La ciencia también va bastante bien Tenemos bastante papel Para luego cuando acabemos Pues poner directamente Lo que sería la de esto Esto tiene que ir así Vale, han nacido un par más Este era el carrot Vamos a ponerle a correrlos aquí En el carrot Vale, eso por ahí Esto por ejemplo Por aquí Vale, por aquí Podríamos construir alguna casita Podríamos hacer alguna cosilla así Vale, seguimos teniendo Dos trabajadores Así que de lujo Vale, ya no quedan muchas patatas Así que en breve Este también Lo vamos a poner Que ya pare De árboles Vamos bastante bien Vamos a hacer que uno Empiece a currar aquí Vale, ya no hay más patatas Así que fuera Vale Vale, tenemos dos trabajadores 85 de ciencias Esto no me interesa Porque aún no podemos hacerlo Bueno, serán breves Vale, estos están guardando Zanahorias aquí 130 Vale, aún tenemos que investigar Un poquito más Vale, de momento vamos a dejar estos Tal cual Que vayan haciendo a su bola Tenemos dos de zanahorios Uno de patatas Vale, uno de patatas Y uno de Y uno de Y uno de Y uno de Vale, que sería trigo Luego me interesaría mucho El inventos workshop Que lo podíamos quitar Por ejemplo de aquí Y empezaríamos a tirar de papel Vale, ha nacido otro bebé Somos 16 ya, eh En la colonia Ay, que lentito pa' esto, tío Vale, eso lo hay currando uno O sea que si vuelvan a hacer alguien Me lo pillarán Y me lo pondrán allí Bueno, crece Si crece alguien, eh Me lo pondrán allí Estamos a punto de llegar a la ciencia Y el web, ¿cómo va? 93% Vale, en breve sacamos esto Vale, comida tienen de sobras, eh Vale, uno, uno, yo, uno Y aquí cinco por cada uno O sea que serían 500 De una tangada Pero claro, es como mínimo Cada diez días Más días Porque tienen que acabar haciéndolo Vale, crecen por días Ya representa los castores Para ser grandes Creo que tienen que pasar No sé si serán 15 días Vale, estamos a punto de tener la ciencia Nos falta poquito Ahora ya desbloquearemos esto Construiremos Mira, ya tenemos un laborer más Ah, vale Lo tengo yo capado eso Mira, ya nos han crecido dos Perfecto Podemos hacer esto Vale, que me construyan esto rápido Aquí lo podemos parar Podríamos poner a currar Una ahí Una aquí Y una ahí Vale Está todo a tope ahora mismo Vale, 20 de ciencia por cada cuatro papeles Vale Va a estar interesante Vale, ya estamos empezando también a hacer un poquito de harina Vale, el próximo se tiene que ir para allí De log De log no tenemos apenas, eh Así que vamos a parar esto de mientras Vamos a hacer que vaya empiando log Porque si no nos vamos a quedar también sin papel y sin nada Bueno, pues nos estamos reponiendo bastante guay, eh Fijaros que tenemos bastante comida Claro, necesitamos el log para un montón Pero un montonazo de cosas O sea, lo que serían los troncos Nos estamos quedando sin Ahora para que para el papel, vale Total Total well bank No sé qué es eso Average well bank Es como los trofeos, ¿no? Que hemos ganado No sabría decir exactamente Uh Hemos descubierto una nueva raza Iger Bieber Iger Bieber New race Unlocked ¿Y ahora qué? ¿Cómo hacemos esto? ¿Para qué me sirve eso? Uh, chavales Tenemos una nueva raza Nueva raza desbloqueada No sé en qué debe influir Pero bueno, creo que lo tenemos ¿Vale? Que lo sepáis Vale, esto es para hacer papel Esto es para hacer flour Estamos también haciendo pan Vale, aquí sí Lo que no hay es madera El problema es que no hay laborers Vamos a dejarlo así Yo creo que lo vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Primer capítulo Después de la amborduna Y nos estamos reponiendo bastante guay Tenemos comida Tenemos zanahorias Tenemos patatas Vale, lo que nos faltaría Sería un poquito de troncos Pero bueno, tenemos cuatro Cuatro children ¿Vale? Cuatro niños Porque se me hagan mayores Entonces cuando se me hagan mayores Pues bueno, pues los podemos tener de empleados Ya casi casi como lo tenemos Lo tenemos bastante funcional Solo es cambiar a veces Cuando necesitemos plans O cuando estén las patatas hechas Pues ir cambiando cosillas Pero realmente, como os digo Está bastante funcional el tema ¿Vale? Así que nada Muchísimas gracias Espero que os haya gustado Y hasta luego Chao, chao, chao 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 Gracias.